José, Abigail, hay que seguir corriendo. Allí al que está a su lado, dígame, el tema es hay que seguir corriendo. Amén. Dígale, hay que seguir corriendo. Alabado sea Dios. Ese es el tema. Hay que seguir corriendo, José. José, José, Andrade. Soñé con usted, hermano José. Pero, para decirle, tenemos que llamarle a Daniel porque soñé con usted, pero como una bubólogosón, no me acuerdo lo que soñé con usted, hermano José. Vamos a llamar a Daniel José. Amén. Aleluya, a su nombre. Hermano, en toda esta semana estuviste en mi corazón y allí, una de estas noches, soñé con usted, hermano José. Yo sé que lo soñé, pero no me acuerdo qué era lo que soñé. Amén. Quizá Dios me está molestando para que ore por usted. Dios lo sabe. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a seguir corriendo esta carrera. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros, usted y yo, también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabado sea Dios. Estamos en una maratón. Estamos en una carrera, hermana María Olivera. Alabado sea Dios. Estamos en una carrera desde el día en que hemos entregado nuestra vida a Cristo. En el año 87, yo entregué mi vida a Cristo. Alabado sea Señor. Y no me volví atrás. Amén. Anteriormente, a los 14 años, me había entregado al Señor y me aparté por unos 6 añitos, menos 4 añitos. Y luego ya, hermano, estuve de vuelta en esta carrera. Y ahora estamos corriendo esa carrera. Yo no sé hace cuánto año usted. Por aquí usted dirá yo hace 40 años. No, estoy corriendo esta carrera. Alabado sea el Señor. ¿Y hasta cuándo la vamos a correr, hermana Zulema? Alabado sea Dios. Hay un coro que dice, ya la, un lindo, ya la meta. ¿Saben qué, hermanos? La otra vez escuchaba de un hombre que decía, de un misionero que se fue a África. Alabado sea Dios. ¿Saben qué, hermanos? Hermanos, cuando yo apenas llegué a los caminos del Señor, yo quería irme a la India a predicar. Yo no sabía por qué. Ahora, luego que me enteré de todas las plagas, todas las potestades satánicas que hay en la India, le digo, adorba, yo a la India no me voy nunca. Cuando yo apenas me convertí, hermano, yo no sé qué vino ese pensamiento de ir a la India. No sabía por qué, ¿verdad? Pero la otra vez yo escuchaba esto. Escucha, hermanos. Contaba esto a un pastor de que un misionero se fue a África a predicar y comenzó a entrar a la selva. Y cuando él comenzó a entrar a la selva, le apareció un león, hermanos. Y estaba a punto de devorar ese león al misionero, un misionero americano. Y entonces él clamó a Dios, rogó a Dios que lo guardara. Y de una forma milagrosa, el león, hermanos, no le atacó a este hombre. Bendito sea el Señor para siempre. Y él se fue a la aldea donde iba a predicar y predicó gozoso. Luego se volvió al lugar donde él estaba, ya de noche, porque él se fue a la mañana. Ya de noche volvió a su casa, se acostó en su cama para dormir. Y en ese momento en que él se acostó en su cama para dormir, estaba cansado, comenzó un mosquito a atacarle y a silbarle en la oreja. Yo no sé si la una noche a usted le sirvó algún mosquito en la oreja. Dice que comenzó allí y comenzó a los malotazos de misioneros. Y de acá y de allá, cuando parecía que ya había eliminado al mosquito, cuando quería conciliar el sueño, de vuelta el mosquito y estuvo así. Toda la noche estuvo así peleando con el mosquito. Se levantó el otro día a las seis de la mañana. Se sentó allí en un tronco, malhumorado, enojado, por ese mosquito. Estaba enojado el misionero, malhumorado. Como cuando el hermano Mar se levanta de la silla, está enojado allí. Y vino el Espíritu Santo y le habló. Y le dijo, no me tienes como un Dios poderoso. Y entonces cuando dice que le dijo eso al Espíritu Santo, le dijo, sí que te tengo como un Dios poderoso. Si cuando ayer me atacó el león, yo te clamé y me libraste. Pero anoche, cuando te atacó el mosquito, no me clamaste. Yo soy el Dios para las cosas grandes y para las cosas pequeñas. Tuvo fe para enfrentar al león. Y derrotó al león, pero le venció el mosquito. Porque se levantó de malhumor. No nos pasa, a veces a nosotros, a veces tenemos fe para cosas grandes. Pero no para cosas pequeñas. A veces nosotros medimos el pecado de adulterio, de fornicación. Pero a veces tenemos un mal carácter. Jejeje. Que echa a perder todo. A su nombre. El hermano Rivero, el día pasado, mire, estaba preocupado porque el que había entrado a robar. Y el griego Rivero, ya está. El que ya entrara, el Rivero, ya está. Lo que ya está hecho, ya está hecho. No se puede hacer nada. Alabado sea Dios. A su nombre. Está conmigo usted. Amén. Le gustó el de león y el del mosquito. Amén. ¿Qué es esto? Tenemos un Dios grande. Hermanos, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que hace cosas grandes y maravillosas. Amén. Un Dios que está, hermanos, escuche esto. El Dios que sana de un cáncer. Es el mismo Dios que cuando a usted le duele la cabeza puede clamar. Esa señora. Saca este dolor de cabeza. Alabado sea Dios. El Dios que liberta al más vil pecador. Amén. Aquel que está perdido en la droga puede también libertar al hombre. Amén. Que se considera puro y santo. Amén. Que no se considera pecador. Ese Dios es poderoso. Porque la palabra dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. El apóstol. O perdón, el escritor a los hebreos. Perdón. Amén. No se sabe quién escribió el libro de los hebreos. Algunos estudiosos dicen que fue Pablo. Otros dicen que fue Bernabé. Amén. Si la Biblia no revela quién fue. Es porque así a Dios le ha placido. Amén. A su nombre. ¿Sabe qué? Cuando yo escuché este testimonio a mí me impactó. Yo le decía otro día al hermano. Yo no soy de escuchar música. Yo escucho predicaciones. Muchas veces me impactó este testimonio. ¿Sabe por qué? Porque Dios me habló a través de él. Yo estaba luchando con un mosquito. La otra vez yo decía que pensaba que era una ave de cabrón. ¿Se acuerdan otra vez que prediqué sobre las aves de rapiña? Yo pensé que era una ave de rapiña. Y Dios cuando escuché. Estaba luchando con un mosquito. Muchas veces te libré de la boca del león. Te libré del lazo del cazador. Y estaba luchando con un mosquito. Estaba mi cabeza revoloteando. Y era un mosquito hermano. Amén. Y hay veces que estamos luchando con un mosquito. Hermano José. Amén. Shhh. No te silbamos. No, 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 no. No, no, no podemos tener victoria porque no clamamos a Cristo. Amén. Alabado sea Dios. El escritor a los hebreos dice de Tamera. Por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigo. Despojémonos de todo peso. Alabado sea Dios. Esta es una carrera hermanos. Que dice que hay cosas que no son pecaminosas. Amén. Alabado. Hay cosas en nuestras vidas. Hay conductas en nuestras vidas. Hay acciones en nuestras vidas que no son pecaminosas. Pero que son un peso para correr esta carrera. Alabado sea el Señor. Que nos pesan. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué hermanos? Eh, 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 yo recién me gozaba y me alegraba. Eh, 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 en Dios. ¿Sabe? Eh, eh, y me imaginaba hermanos. ¿Sabe qué? Eh, cuando hay un grupo de carreras. Escuche esto. No cuando es un corredor individual de una carrera corta. Hay carreras de 100 metros. Hay carreras de 400 metros. Y hay carreras que se corren. Hermanos, les estoy hablando de carreras de maratón. Que son de larga distancia. Que son de varios kilómetros. ¿Hay algún maratonista aquí? ¿Alguien que sepa de maratón? No hay nadie. Entonces, si comete error, nadie me va a corregir. Porque nadie sabe. Nadie me dice, no. Hermana Cristina, viva, me mira seria. Dice, ¿qué está sacando este hombre? Eh, eh, hermanos. Cuando hay, escuche esto. Se arma un grupo de carreras. Se arma un grupo de maratón. Alabado sea Dios. Y ellos preparan, hermanos. Y se hace como un equipo. Alabado sea Dios. ¿Amen? Y corren, hermanos. Y preparan, hermanos. Para que vayan un equipo de 10. ¿Amen? Y ellos van, hermanos. Va uno encabezando la carrera. Va uno la maratona adelantándose. Y los otros 10, los otros 9 van atrás. Pero está dentro, hermanos. De esos días hay uno. Que en un momento, tiene que salir de la fila. Y adelantarse. Y correr para poder ganar. ¿Me entiende hasta allí? Amén. Y en la vida cristiana somos los mismos. Hay veces de que va corriendo la hermana Miriam. Alabado. Y Karina va por atrás. Y usted dice, ¿de dónde sacó esto? ¿Quiere que leamos el libro de San Juan? Porque usted va a decir, esto es un invento del hermano. El apóstol Pablo decía, he corrido la carrera. Decía así el hermano José o no. He corrido la carrera. He estado corriendo esta carrera. Alabado sea Dios. Y luego él dice, he peleado la batalla. Aleluya, mene. He corrido la carrera. He peleado la batalla. He guardado esa fe. Alabado sea Dios. Mire lo que dice San Juan. Si yo encuentro, como dice el hermano Diego. Alabado sea Dios. En San Juan, capítulo 20. Mire aquí. Alabado. Yo ya termino. Ya termino, hermano. No se preocupe. En esta mañana. Estaba el hermano orando. Y digo, Señor. Esta noche. Voy a predicar. Y llevo un mensaje evangelístico. Bien explosivo. Donde salgamos todo gozoso. Pero Dios puso esta palabra. Esos mensajes. Como le gusta el hermano José. El hermano José alegre. Dice, yo te quiero ver en fuego. Pero luego le pregunto. ¿Entendiste lo que predicaste? José dice, no te entendí nada mal. Pero sí me emocioné. Sí me cargué la batería, dice él. Sí me cargué las pilas. Pero no te entendí nada. Alabado sea Dios. A su nombre. Bien, hermanos. Hubieron dos que corrieron. Ya, ya. San Juan. Alabado. San Juan, capítulo 20. Alabado sea Dios. Capítulo 20, versículo 3. Si no me equivoco. ¿Quiere que leamos desde el versículo 1? Amén. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana a un oscuro al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, corrió. Que la pato sea Dios. Entonces, corrió. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús. Y le dijo. Se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo. Corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Hubo una carrera, hermana Alicia. Bravo. Alabado sea el Señor. Imagínese. La hermana Alicia. Si fue una carrera con la hermana Miriam. ¿Quién va a llegar primero? La hermana Miriam. Alabado sea el Señor. Si corre una carrera el hermano Mario y el hermano Aldo. ¿Quién va a llegar primero? ¡Eh! Me apostó. Me tiene fe, la hermana. Alabado sea el Señor. A su nombre. Dice que hermanos. Juan. Era mucho más joven que Pedro. Y cuando llegó la noticia de María. Dice que ella fue al sepulcro. Y se fue a ver al Señor. Luego de la crucifixión. El sepulcro estaba vacía. La piedra estaba corrida. Alabado sea el Señor. El sepulcro vacío. Vio corriendo esta mujer. Y le dijo. El sepulcro está vacío. La tumba está vacía. El Señor no está allí. Él está vivo. Aleluya. Alabado sea Dios. Él está vivo infierno. Él está vivo tiniebla. Él está vivo problema. Él está vivo enfermedad. Jesús está vivo enfermedad. Alabado sea Dios. Esa es una noticia. Que estremece al infierno. El decir que Cristo está vivo. Que Él ha resucitado. Alabado sea Dios. Dice que llegan hermanos. Llega esta mujer. Le da la noticia. Me está escuchando. Tengo poco retorno. Me dice. Escucho eso. Tengo poco retorno. Alabado sea Dios. Me estoy actualizando. Yo iba a trabajar a Riverito. Y me habla de retorno. Me habla de sonido. Habla hasta lo que no habla Rivero. Alabado sea Dios. A su nombre. Gloria sea el Señor. Para siempre. Alabado sea Dios. Rivero me llevó a trabajar. Hace como 31 años atrás. A una obra. Alabado sea el Señor. Estamos trabajando juntos. Luego de 31 años atrás. Alabado sea Dios. Bueno es Dios. Amén. Y para siempre su misericordia. Y sigue siendo igual que hace 31 años atrás. Alabado sea Dios. Dice que hermanos. Corrieron juntos. Corrieron. Pero Juan se le adelantó. Dice así la Biblia o no. Ayúdenme porque no traje anteojo. Dice la palabra de Dios. El versículo. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Me dijeron que Natanael es un buen delantero. Y que corre rápido. Natanael. Yo no voy a jugar carrera con Natanael. Natanael es rapidísimo. Tiene. Mire. Tiene las piernas de él. Alabados. Imagínense. Vamos a ilustrar así. ¿Qué le parece a José Natanael y yo una carrera? Tenemos la misma altura. La misma con textura física. Pero. Las fibras de él. Me superan. ¿Cuánto tiene 20 Natanael? 21. 21 a 52. ¿Cuánto lleva? 31. Amén. Juan y Pedro. Se llevaban algunos años. Amén. Y corren los dos al sepulcro. Alabado. Usted está corriendo. Hermana. Usted está corriendo. Aleluya. Usted está corriendo. Alabado. Señor, hay veces que en esta carrera. Hermanos. Hay veces que nos cansamos. Hay veces como que las fuerzas no tenemos la misma fuerza. Amén. Alabado sea Dios. Pero en ese momento debemos recordar a Isaías. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan. Oh, alabado. Pero los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas. Reciben nuevo aliento. Reciben nuevo ánimo. Reciben nueva confianza en el poder del Espíritu Santo. No en la elocuencia de un hombre. No en el grito del hermano. En el poder. En la autoridad. Y en la gloria del Espíritu Santo de Dios. Uno recibe nuevas fuerzas. Alabado sea el Señor. Amén. Dice que él multiplica las fuerzas. Han cansado. Le dan nuevas fuerzas al fatigado. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Dice que van corriendo. Bendito sea Dios. Llegan los dos al sepulcro. Pero Juan no se anima a entrar, hermana Brena. Llegaron, le ganó. Llegaste primero. Pero se paró, hermana Cristina. Juan cuando vio aquello. Juan no era. Vio. La iglesia. En esta maratón de Jesús. Que ahí somos yo. En diferentes carácteres. Diferentes talentos. Diferentes capacidades. Usted no me pida a mí que haga lo que hace el hermano Aldo. Porque no lo voy a hacer. Usted no le voy a pedir a la hermana Lorena. Que haga lo que yo hago. Amén. Yo le exijo. Mi hermana. Esfuércese. A Diego. Digo. Esforzate. Porque sé que tienen potencial. A Gustavo le digo. Jimmy Swagher. Le digo. Pero quién es ese. Me dice. Jimmy Swagher es un gran predicador. Hermano. Amén. Hay talentos. Mi hermano. Alabado sea Dios. Amén. Hay personas que tienen talentos. Le digo. Hermano. Hable poquitito. Cuando coordina. Le digo. Hermano. Hable poquito. Porque yo transité por este camino. Alabado sea Dios. A su nombre. ¿Dónde me quedé? Mara Karina. El mensaje. Me fui para el otro lado. Bendito sea Dios. Se van. Hermana Cristina. Los dos están en la puerta del sepulcro. Corrieron juntos. Salieron juntos. Llegó adelantado. Pero se quedó parado. Y hay veces de que estamos corriendo juntos. Amén. Y llegamos hasta cierto punto. Nos quedamos parados. Pasa cielo. Y entonces viene el otro. Y se los adelanta. Y mira. Y a Pedro entró. Hermano. Porque ese era el carácter de Pedro. Amén. Cuando era joven. Entró y se metió en el sepulcro. Amén. El que le había negado tres días atrás. El que le había negado. Ahora se mete donde estaba la muerte. Pero allí no estaba la muerte. En aquel sepulcro. Es una señal. Hermana. Estuvo allí. Llegó hermananos del sepulcro allí. Cuando fue en su viaje. Amén. Allí está la tumba vacía. Allí no hay ningún huesito. Allí no hay ninguna ceniza. Nada. Nada. No quedó nada. Es la única tumba sobre toda la tierra. Sobre todo el universo. Que está vacía. Es la tumba de nuestro Señor. Es la tumba de Jesucristo. Es la tumba que danza y el opega. Amén. Hermana. Lindo lugar. Mostraron el mar de Galilea allí. Montones de cosas. Hermana. Qué lindo. Amén. Pero aquella tumba está vacía. Alabado sea Dios. Amén. El escritor a los hebreros dice. Descogémonos de todo peso. Hay veces que hay algunas cosas en nuestras vidas que no son pecaminosas. Pero es un peso. Que está deteniendo el correr. Amén. Está paralizando. Alabado sea Dios. Lo está impidiendo a usted. De que Dios quiere que usted corra. Dios quiere que yo corra. Dios quiere que usted siga avanzando. Bendito sea Dios. Entonces el escritor dice. Descogémonos de todo peso. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted ha visto. Como le dije recién. Documentales o cosas de los atletas de antes. Usted sabe que la vestidura de los atletas cambió. Ante las vestiduras del deportista. Era suelta. Alabado sea Dios. Era suelta. Los pantalones eran sueltos. La ropa de arriba era suelta. Y ahora. Escuchaba la otra vez. De que comenzó a estudiar los ingenieros. Y todo lo que estudian. De que a ellos les restaba tiempo en la carrera. El viento. Parece increíble. Y entonces. Ahora usan ropas ajustadas. Los deportistas. Los atletas. Para que puedan ser más ágiles. Usted va a decir. Ahora me vengo la hermana de una calcita. Porque hermano. A veces interpretamos mal. A veces. A veces somos. Me vengo ahora de una musculosa. El culto. La verdad. Espeche. No. Porque a veces hermano. Somos así. Tratamos. De acomodar. Lo que estamos esperando. Ah. Pero si el hermano dijo. Que los atletistas. O sea. Ropita ajustada. Entonces. Yo también. Tenga cuidado. Con la ropita ajustada. Hermano. Que no le marque sus partes. Tenga cuidado. Hermana. Con su ropita ajustada. Porque puede verse. Su ropa interior. Alabado sea Dios. Si no era de correr la carrera. Ese pelo. Yo he visto un esposo. Muy celoso hermanos. Que la aprecio mucho. Esta persona. Muy celoso. Porque estaban haciéndole. Un piropo a su esposa. Es que su esposa. Estaba con una ropa. Bien descostada. Y él. Bien. Bien. Casi. Casi. Como semi desnuda. La esposa de él. Y estaba a punto. De ir a pelear. Con los muchachos. Que trae su piropo. Y le casé justo hermano. Cuidado. Que esos son bastantes peleadores. Como era mi hermano. Ando antes. Si me agarran esto. ¿Sabes? Porque era antes. Ahora ya no. Por ahí le pinta la carne. Dice él. Otra vez le dije al hermano y hermano. El pelito peinado. Le queda más lindo. A él le digo. Así peladito. Pero dice. Le quiero parecer a bomba. Le dice. Vio que cuando él tiene el pelo así. Le queda más presentable. Más serio. Más aplomado. A mi vecino le digo lo mismo. Y le dice. La apariencia. No importa. A mi vecino. Celoso. Estaba por ir. El mal. Y claro. ¿Cómo? No le van a hacer piropo. Muchachos. Si andaba la chica. Casi casi. Ay. Con toda la ropa. De su otario. Alabado sea su nombre para siempre. Amén. ¿Cómo no le van a mirar? Con una mirada orgullosa. Así es que está todo así. Por eso debemos tener un cuidadito. Amén. El hombrecito. Pantaloncito. No caiga. Porque también. A su nombre. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabado sea Dios. Voy a breve hermano. Ya termino. Son menos cuatro. Alabado sea Dios. Por tanto a nosotros también. Teniendo alrededor nuestro. Tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí entra. Primero dice el peso. Yo que no dice el pecado. Del peso. Hay algo que le está pesando hermana. Celina. A veces. Así yo así de. Hay veces que hay un peso. No todo el pecado. No todo el pecado. Hermana. No hay un peso. A veces el peso es por las preocupaciones. Hermana. Hay veces que. Dice. Ah. Hay veces que hay pesos. Nos cargamos con cosas. No tenemos que cargarlos. No le ha pasado eso. Pasé por el lado del hermano Mara. Iba en el auto. Y ahora que tiene auto. Ya no me salió. Antes con bicicleta. Si es un peso. No se preocupe por eso. Porque por allí a veces uno no le ve. Por allí a veces. Esos son pesos. Pasé por el lado de la hermana. No. Sonia. Y ahora que se pone a filmar. Y ahora. Ya no. Poco artículo me da. Y a mí se se. Se carta. Sí o no. Ay. Ay. El malo mal. Le regalaron una agenda. Los Robertazis. Y usted ya se cargó. Con eso es un peso. Se siente pesada. Alguien no vino al culto el domingo. Y no avisó a nadie. Eso era de interés. Seamos sinceros. A veces nos cargamos con esas cosas. Ahora se le ocurrió ayunar al director de la música. Este también lo domingo. Justo el día que tengo que dejar. Y ya se cargó. Usted. Dígame si no es verdad. No estuvo ya del banco. Se cae y metió la piedra. Es un peso. Es un peso hermano. Entonces. El escritor no dice pecado. Es el primero. Ataca el peso. A veces hay pesos. Que nos cargamos nosotros mismos. Alabado sea Dios. Y se despóquese de ese peso. Porque usted está corriendo la carrera. Aleluya. Alabado sea Dios. Hay veces hermanos. Yo le dije que el mosquito era un peso para mí. Yo lo tuve como un mes. El mosquito. En la que el misionero la noche. Y el otro día me dice mi esposa. Ella con tanto amor. Yo lo recuerdo. Me dicen. ¿Qué estás pensando? Y digo. No te puedo decir lo que pienso. Ella estaba preocupada. Lo veía pensando. Y estaba ese peso hermanos. Pero ¿sabe qué? Ayer me despertó el Señor. Ayer viernes. Esta semana. El miércoles arranqué con un trabajo. Estaba trabajando en dos lugares. Y hermanos. Y el. Ayer el Señor me habló. Me despertó a las dos de la mañana. Digo Señor. Esta hora no puedo levantarme. Y el Señor me dice. Quiero oír tu voz. No Señor. Y seguí durmiendo. Y me despertó de vuelta a las cuatro de la mañana. Y me dice. Quiero oír tu voz. Y me lleva a su presencia el Señor. Alabado sea Dios. Y mientras estoy en su presencia. Él comienza a ministrarme. Y me dice. No. Me estás mirando a mí. Tu mirada no está puesta en ti. Alabado sea Dios. Y yo alabo a Dios. Porque Dios así me dice a mí. Amén. Yo digo siempre esto hermanos. A mí nunca el Señor me acaricia mucho las espaldas. Entonces. Viene esta palabra que dice. Por tanto nosotros también teniendo. Enrededor nuestro. Tan grande nube de testigo. Descojémonos de todo peso. Y del pecado que nos hace. Y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puesto. Los ojos en la hermana Zulema. Puesto los ojos en la hermana Antonela. Puesto los ojos en Arielito. No. Puesto los ojos en Jesús. El autor. Amor y consumador de la fe. Y entonces hermanos. Pues sabe que estaba cansadísimo yo. Cansadísimo le escribo. Y bueno Señor. Me levanté. Oré y digo. Si me voy a dormir. Después de mi haber orado. Digo no voy a trabajar. Y bueno me quedé en ver. Ayer trabajamos. Rivero el testigo. A full allí. Revocamos como 100 metros. Bueno vamos a checar. Revocamos allí un montón de metros. Alabado sea Dios. Y bueno. En esta mañana el Señor de vuelta a despertarme allí. Pero no a las 4 ya. Ya fue más misericordioso. Me despertó como a las 2. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque él me dijo. Yo soy un Dios todopoderoso. Y no me estás mirando a mí. Debes mirar y a mí. Alabado sea Dios. Debes poner tu mirada. En mí bendito sea Dios. Y entonces hermanos. Viene esta palabra. Puesto los ojos en Jesús. Dice mire lo que dice. Hermanos. Alabado sea el Señor. Ya son menos 5. Ya termino hermano Aldo. Ya termino iglesia. Puesto los ojos en Jesús. El autor. Y consumador de la fe. El cual. Por el gozo. Puesto delante de él. Sufrió la cruz. Él fue con gozo a la cruz. ¿Sabía eso usted? Sabía eso yo. Por el gozo. Dice así hermana o no. Puesto los ojos en Jesús. Jesús el autor y consumador de la fe. El cual. Por el gozo. Puesto delante de él. Sufrió la cruz. Él se fue con gozo a la cruz. ¿Por qué se fue con gozo a la cruz? Porque él vio. A Abigail. Él vio a Martín. Él vio a Mercedes. Un hogar destruido. Sí hermano. Amén. No piensa de que. De que a Dios le agarra por sorpresa. Él vive en un eterno presente. Él vio. El peso de Celina. Al que su esposo esté apartado. Él vio eso. Alabado sea el Señor. Él vio. De que Omar iba a ser un cabeza duro. Amén. Pero voy con gozo a morir por él. Porque él no puede revivirse. Él es un pecador. Él está perdido. Y yo tengo gozo en ir a la cruz. Porque solamente. Yendo a la cruz. Y dando mi vida. En rescate por él. Él puede ser salvo. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice. A mí me agrada esta palabra. Y ya termino. Le estoy aburriendo hermano. Pero si le aburro y aprende. Gloria a Dios. Si le alegro y no aprende. Gloria a Dios. La palabra que leyó la hermana decía. Que debemos alegrarnos. Porque todo ayuda para bien. A los hijos de Dios. Amén. Mire lo que dice. Y ya terminamos. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo siguiente. Él se considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis padecido. Bueno sigue allí pero es. Lo dejamos allí que le parece. Le invito a ponerse de pie. Él sufrió el menosprecio y el oprobio. Por usted y por mí. En esta tarde noche. Alabado sea Dios. Está usted corriendo. Usted lo sabe. Está usted caminando. Usted lo sabe. Alabado sea Dios. Pero dice la palabra. Corramos con paciencia. No es de los rápidos. No es de los fuertes. Es de Dios que llamó. Dios le llamó a usted. Dios me llamó a mí. Y usted en esta tarde noche. Y yo en esta tarde noche. Pueda decir. ¿Cuál es el peso? Que me está deteniendo. ¿Qué es lo que me está pesando? Para que vaya más rápido. En esta carrera. Alabado sea Dios. La meta cerca está. Ya está cerca la meta. Alabado sea. En cualquier momento. Puede venir el Señor. Pero mientras tanto. Debemos seguir corriendo. Esta carrera. Y usted sabe que. Hay momentos que en esta carrera. Esta carrera. Hermana Isidora. Hay batallas. En esta carrera hay batallas. Y mientras va corriendo. Hermana Margarita. Hay veces que en esta batalla. Se tiene que enfrentar. Con el enemigo. Amén. Usted va corriendo. Usted sabe de qué. Es más fácil. Cuando está parado. Hay uno firme. Amén. Y ahí sí. Vamos a darle. Pero cuando usted está corriendo. Y va corriendo. Y tiene que espalear. Eso es más difícil. ¿No? Entonces. Hay veces de que uno. Hermanos. Merma la marcha. Amén. Porque viene el ataque. Viene el enemigo. Vienen acusaciones. A la mente. Amén. La otra vez hablaba con un joven. Y él me decía. Yo no sé cuál será mi llamado. No sé qué Dios tiene para mí. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para mí. Amén. Y usted. Quizá en este momento. Se siente como detenido. Quizá usted. Dice. No tengo las mismas fuerzas de antes. Quizá usted. Dice. No tengo el mismo impulso de antes. No tengo el mismo vigor de antes. Te alabalo sea Dios. Es en este momento. En que usted y yo debemos reflexionar. Y debemos considerar y decir. El Dios que me ayudó con el león. Amén. Es el Dios que me va a ayudar con este mosquito. ¿Dónde leaste con algún mosquito? Que viene a la mente a unos pensamientos. Hermano Nata. Hay veces que viene a unos pensamientos que son como un mosquito. Y te silban. Y te silban. Y me dicen. Sos un fracasado. Un derrotado. No vas a salir de esto. Sos una basura. Y sabe que a veces el enemigo me dice así a mí. Sos un fracasado. Sos un derrotado. Le digo. Me derrotaste algunas veces. Pero no me fusilaste. Todavía tengo un Cristo poderoso. Amén. Porque hay veces que en una batalla perdemos. ¿O no? Seamos sinceros. El hermano Algo cuenta siempre. Cuando estamos por ejemplo. Me voy a descubrir del primado. Y le pegué a este. Y le pegué a este. Y le pegué al otro. Y le pegué al otro. Y un día le voy a alguien a que te pegué a una bolita. No, esa me la cuente en otro. Dice. De paso quiere asustarme. Yo nunca cuento que pegué hermanos. Porque yo siempre pegué por la espalda. Cuando se dejó. No hermanos. No. Nunca he sido una persona de pelea. Alabado sea Dios. Y nunca traiciono a nadie. Yo digo así amén. Alabado. El que avisa no traiciona. Alabado sea Dios. A su nombre. Alabado. Quizás pueda haber. Algún peso en usted. Usted. Por allí como el salmista que decía amén. Recuerdo aquellos días. Aleluya. Cuando yo conduje a la multitud. Cuando yo la guía hasta la casa de Dios. Por allí usted como Job dice. Me acuerdo cuando yo fortalecía al que caía. Cuando yo animaba al débil. Hay veces que sucede eso amén. Y ahora. Los amigos que tenía Job. En vez de ayudarle le acusaba. Hermano. Alabado sea Dios. Pero usted diga. Yo estoy corriendo esa carrera. Y estoy viendo de que hay algo que me está pesando. Sabe que el sacerdote. Y era pesado. Porque había engordado Dios. Era pesado. Y cayó de espalda. Y se murió. Alabado sea el Señor. Usted diga. Quiero que levante su mano. Y le diga. Algo me está pesando. Si es la billetera. Májela para acá. Usted sabe que hay veces. Que las bendiciones le pesan a uno. Un hombre. Llegó a un culto. Escuche esto. Un hombre. Ayer en Estados Unidos. Llegó a un culto. Levantó la mano. Vio cuando como nosotros pedimos oración. Levantó la mano. Y dijo. Pastor. Le pido encarecidamente a usted. Y a la amada iglesia. Que oren. Y rueguen a Dios por mí. Y todos se dieron vuelta a mirar. Dijo. Porque estoy. Súper bendecido por Dios. Y tengo temor de que la bendición me desvíe. Es peligrosa. Es más peligrosa la bendición. Muchas veces la bendición nos hace arrogantes hermanos. Nos hace autosuficiente. A ver. Le dijo así hermanos. Este. Este hermano sincero. Oren por mí. Porque Dios. Me está bendiciendo de una manera. Sorprendente. Alabado sea Dios. Hay veces que tienes muchas bendiciones. Y le digo. Señor. Que tu bendición no me hace. Yo hablaba hoy con alguien. Le digo. No me va a enredar las bendiciones. No me va a enredar el trabajo. Cuando Dios me llame. Cuando allí estoy. Alabado sea Dios. Hay veces hermanos. Que sucede eso. Levantemos nuestras manos. Usted sabe. Yo tengo una pesa. En mi casa. De las antiguas. Que son con balanza. Y hay pesas grandes. Y hay unas pesitas. Hasta unas pesitas chiquititas. Y luego le traigo. Hago una foto. Y se las muestro. Pesitas chiquititas. Así. Pero que usted le pone. A un lado del plato. E inclina para un lado. ¿Conoce más el vestido de ustedes? Las papelas le llaman. Por allí. No es algo grande. Lo que le está inclinando a usted. Es una pequeñez. Es algo. Es un granito de arena. Ayer miren. Tenía el guante. Y unos granitos de arena. Con humedad. Me agujerearon la piel. Pero gracias a Dios. Mi esposa me echó aceite. En la mano. Porque estaban resecas. Una pequeñita piedra. Y un poquito de agua. Hizo que mi piel se irritara. Hermano. Unos granitos de arena. En el material. Por allí hay un pequeño peso. Hermana. Es un granito. Granito nomás. Pero que está deteniendo. Yo la nombro así. Por nombrarlo. Pero usted diga. Señor. Si hay algún pesito. Si hay alguna pesa. Por allí los hermanos antiguos. ¿Conoce usted el pilón? No. Eso es en el chaco. Hermano José Andrade. En el trarío. No. En un pilón. Es como una balanza. De la que usan los verduleros. ¿Esa vio? ¿Conoce esa? Que se le pone la bochita. Pero grande. Para pesar el bodón. Que se pesa hasta 200 kilos. Tiene una bocha de plomo. Así de grande. ¿Vio? Roldana. ¿Eh? Roldana se llama. Ah. Roldana se llama. Ah. En el trarío. Ah. En el chaco le decimos pilón. ¿Vio? Hay veces que tenemos un pilón. Un. Oh. Y él dice. Yo quiero que corra Roberto. Yo quiero que corra José. Yo quiero que corra Isidora. No es pecado eso. Pero es un peso que te está tirando para atrás. ¿Eh? No es pecado. Oh. Gracia. Porque la sangre de Jesucristo limpia los pecados. Si tú eres el pecado limpia. Oh. Oh. Él dice. Despojémonos de todo peso. Usted estará diciendo. Bueno Jesucristo. No. Ahora. El escritor dice. Despojémonos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Voy a esperar que haga el Señor o lo tengo que hacer yo? Los santinos. A ver. Mana Cristina. Repítelo con sacud. Autoridad. ¿Qué quiere decirte? Los santinos. Amén. O sea que ahora si hay un granito de arena. Digo. ¡Fuera! Estaba un hermano. Un hermano. Le digo. Hermano. Deje eso. No. Dice. Ya el Señor me va a sacar cuando él quiere. Estaba predicando al cliente en el trabajo de Cristo. No hermano. Eso no lo va a sacar el Señor. Eso tiene que despojarse usted. La Biblia dice. Despojado de todo vicio. Despojado del viejo hombre. Ah. Pero eso no me tiene que sacar. No. Eso lo tiene que sacar usted. Amén. Yo que yo a veces digo. Oren por mí. Para no tener mal carácter. Después de enfrentarme. Ah no me dijeron. Tengo que sacarlo yo. Yo no tengo que esperar que el Señor me saque. No me dice. Bueno. No duermas más. O no te levantes de mal carácter. Amén. 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 Levantemos nuestras manos. Amén. Amén. ¿Quiere contarle usted de la piedrita? O del pilón. ¿Cómo era que me dijo el hermano José? ¿Qué se dice allá en el trajeo? Roldana. ¿Quiere contarle? ¿Hay una roldana o una venita? No importa. Levantes un lado. Porque él dice. Yo quiero que corras. Yo quiero que corras con paciencia esta carrera. Correrás como Juan. Correrás como Pedro. No importa. Pero vas a correr. Vas a correr. Esta es la tarde. En que te vas a despojar. Esta es la tarde. En que le vas a decir. Peso hasta aquí llegaste. Esta es la tarde. En que le vas a decir. Yo me voy a despojar. Yo de este culto. Como dijo Jacob. De aquel culto. De aquella vigilia. Que se hizo con Dios un día. Yo. De aquí no salgo. Yo de aquí no me voy. Si no me bendice. Si no me toca. Y usted diga. En esta noche. Aleluya. Si hay un peso emocional. Porque hay veces que hay pesos emocionales. Oh. Señor. Quiero despojarme de ello. Quiero deshacerme de ello. Quiero liberarme de ello. Levantes un lado. Y haga usted su oración. Y yo con esto termino. Amado y buen Dios.